¡Hola a todos! Soy Lucia En esta clase vamos a repasar algunas vocales coreanas donde debemos poner esta vocal Si te gustan mis clases puedes unirte a mi canal para ayudarme y apoyarme Recomiendo ver estas clases primero para el mejor resultado Repasamos las vocales Esta vocal se llama y se pronuncia O Siguiente Esta vocal se llama y se pronuncia Ya Esta vocal se pronuncia y se llama I O, Ya, I Las tres vocales se ubican a la derecha de la consonante inicial ¿Estás listo? Escucha y ponga la vocal correcta Uno, coffee 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 두, vino vino vino, gabón 3. Yagu, 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 béisbol. 4. Agui, 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 bebé. Espero que hayas disfrutado. Repite la clase varias veces para poder leer alfabeto coreano sin romanización. Si quieres seguir aprendiendo coreano conmigo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguna clase. Soy Lucia, esto es Aprende Coreano Paso a Paso. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Daum suave에서 또 만나요. 고맙습니다.